A ritmo de salsa, vamos con eso que dice así Y llegó Charly Hernández con la solución Vamos dice Era una noche tormentosa Ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La pieza estaba terminando Nadie bailaba más Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Como dice el coro Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya ilusión Y podamos cantar esta suave canción Que brota del corazón Que ya somos dos Que ya somos dos ¿Cuántas cosas dicen mami? Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ella se siente Y que le falta amor Y que le falta amor Verdadero amor Como dice Ella está Con lágrimas en los ojos Que siempre escondía en el fondo De su soledad Ella está Con ansia de ver la vida Con ansia de ser querida Ella quiere ser una mujer Que difícil es Mami, querer otra mujer Después que fuiste mía tanto tiempo Que difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones de mi vida Mami, que tú no estés Nadie, nadie podrá hacer Y olvidar las cosas De nuestro amor Y todo lo que vivimos juntos Los dos, los dos, a veces tres Amor y tu recuerdo Vive en mí Gracias, buenas noches Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Buenas tardes a la Odebetsi Gutiérrez Ligísimo sabor a salsa Esto que es Si Bueno damas y caballeros Segan todos ustedes Muy buenas tardes De parte del Orgullo de Costa Rica La Orquesta La Solución Les damos una bienvenida En esta noche Por acá en este bellísimo lugar Así que Vamos a dar inicio Con un poquito de nuestra música Así que les invitamos A pasar a la pista A bailar y a gozar Esto dice así Ella Ella es la persona más querida Ella es el sueño De mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es príncipe en mí Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible Que va a sentir por mí Si ella es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de paro Que no ha aprendido en par Y es que con ella Mi amor ha sido en paro Me estoy quedando Vacío y solitario Ella como hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así Ella es el mayor El amor de mis ángelos Es una esperanza A lo lejos Por ella Quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella Por ella todo lo hago Con amor Cuando me despierto Es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es príncipe en fin Que diera yo por tenerla Junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible Que va a sentir por mí Si ella es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de paro Que no ha aprendido en par Y es que con ella Mi amor ha sido en paro Me estoy quedando Vacío y solitario Ella como hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de paro Ella Si ella no está conmigo Yo me muero Ella Si sus besos Ni sus caricias Yo me desvelo Ella Y no le importa en mi vida Solo vive por ella Solo para ella nada más Y ya llego gozando La solución Ella sigue tan lejos en mí Tanto como una estrella Ella Y yo no puedo aunque quiera Olvidar su belleza Ella Me enamoré de su carita tan bella Ella Y yo me rido a sus pies Porque es una princesa Ella Ella Tema de su orquesta La solución En la voz del señor John Castro Gracias Y yo me enamoré de su carita tan bella